Ya jugué mono en el anterior ya Mucho ya, mucho mono ya Dile, dile, dile Justo que me quito, no, ya jugué mucho Ya jugué mono, está super fácil, yo juego todas las series No, tengo que variar un rato ¡Vamos! Les dos ya mueren todos ¡Perdad! ¡Arraise! Esto es la defensa La Phantom Azazin Si, así hubiesen mejorado en el T-Iron Pero Stinger estaba borracho todas las partidas Stinger Stinger está muteando el malo Todo así ¡Joder, concha de tu madre! ¡Vamos, sacate la chita, pe viejo! ¡Para el mago! ¡Lo matamos! ¡Si lo matamos, wego! ¡Pidiera que lo bloquee! ¡No, no, no! ¡Si lo matamos! Porque la torre estaba tanqueándolo, wego ¿Por qué no lo quiero matar? Es una posición 4, wego ¿Qué dice? ¡Es una posición 4, wego! Tiene mucha, we'gov Y yaci Dyer's Courier has been killed No me acuerdo que el moti de antes tampoco fallaba ni un Kripon Jajajaja Esa gente mano que chuchas me los cacho porque todo el dia me gankean a mi ah mojones hoy Por que tienes miedo wevon Stomp no tiene que pijos A madre como si fueran a morir en la vida real wevon Stomp está moviendo base, voy a TPP top ahora Estoy moviendo top No hay 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 TPP 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 No hay TPP 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Rodolfo el Rey no está matando! ¡Suscríbete y activa la campanita! El enemigo. Quería tipear Daltzeus? Que tipee yo? Tu eres de vacaciones? Tu vienes a mi país a trabajar webo ¿Qué tal todo por ahí, Walich? ¿Piola? ¿Piola? Tu tienes que ser un esclavo, huevón ¿Qué comida les pidió el chef? Uy, le pidieron una carne, pues ¿Al chef? La... Con... Con seco de pollo Lo que haces, tíger, que pide su comida ¿Qué tal? ¿Qué tal lo que haces?